Un estudio realizado por Consulta Mitowski que abarca del 5 al 7 de marzo revela que Roberto Borges Angulo del Partido Revolucionario Institucional es el candidato predilecto para ocupar la gubernatura del Estado. Un muestrero realizado a 1.200 ciudadanos arrojó que el 44% de los quintanarroenses prefieren el PRI, el 14% al PAN y el 13% al PRD. Existe un segmento de la población que no se identifica con ningún partido político, son los que son llamados generalmente independientes porque pueden mover sus apoyos en función de las ofertas que le ofrezcan los partidos porque no están casados con ningún partido político. Esta proporción es de 23%, estos números si los contrastamos con los que tuvimos en el primer estudio, bueno tenemos un ligero descenso del PRI lo cual era natural porque estaba en niveles de 51% y un ligero ascenso del PRD. Para la encuesta de quién debe gobernar el Estado de Quintana Roo se tomaron a dos de los candidatos con mayor aceptación, Roberto Borges quien obtuvo el 45% y Carlos Joaquín quien obtuvo el 41%. Según la encuestadora, el Partido Revolucionario Institucional es el que mejor imagen presenta hasta estos momentos, no solo en Quintana Roo sino en todo el país. Con imágenes de Nadia Díaz informó para Notivisión, Janet Espinosa.